Mi nombre es Edgar Pigueroa, mi nombre artístico es Dezel Bay y vengo desde Chicago, Illinois. Y yo mismo escogí el nombre Dezel Bay porque soy artista. Te voy a hacer una pregunta que va a sonar a chiste pero no es guapo. ¿Cuántas veces estando de espaldas han pensado que eres vieja? Oh, Don Cheto, Don Cheto, ¿qué pasó? Mi talento es cantar, puedo escribir música en inglés y en español. ¿Cuál es el tipo de música que cantas? Canto reggae, latin trap y canciones en inglés también. Y vengo a Tengo Talento, Mucho Talento porque sé que es mi llamada. Yo lo iré vagando detrás de mi soledad. No descansaré hasta tenerte otra vez. Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy. Aquí estaré esperándote con todo el corazón. Así que ven y dime cuánto me amas. Así que ven y dime cuánto me extrañas. Por tu amor, tu mi hogar está cumplido. Edgar, él, o sea, el entrado en su onda le valió más. Lo amo, mira, el otro le importó. Oye, qué sorpresa me llevé, compa, Pepi. ¿De qué, oiga? Qué sorpresa. Que el vato vino a cantar durangués y con... Pero ¿de dónde era?